No sé si sabéis que esta mañana ha habido aquí una liga de fútbol del decode y bueno yo quería dedicar esta canción a los chicos que han jugado por el equipo de Amaral contra periodistas. Se la quería dedicar porque la canción se titula Unas veces se gana y otras se pierde. Esta es una canción nueva que seguramente irá en un futuro disco que la vemos. Es la primera vez que la tocamos en directo, casi es la primera vez que la tocamos. Así que sed piadosos por favor. Unas veces se gana y otras se pierde. Unas veces se gana y otras se pierde. He bajado hasta el puerto y he escuchado las sirenas de los barcos que llegaban de alta mar. Tras atlánticos que nunca he pisado, no estás hecha para agua si no te quieres mojar. He aguantado en la línea de salida hasta oír ese disparo que marcaba una señal. Pero el pánico al fracaso me detiene. Unas veces se gana y otras se pierde. Me he mirado en el fondo de tus ojos de pupilas dilatadas como un tel sin salida. Los recuerdos han quedado tan borrosos como el bar de los chancos después de la tempestad. Son las reyes de una llama extinguida, no me dejen la vida intentándola en mi mar ¿Para qué perder el tiempo en convencerte de que las fiestas se dan? Y ahora se pierde Las mujeres y los niños van primero, se ha iniciado el salvamento Capitanes que se hunden con su nave, que fue de ellos nadie sabe Y aprendió a lamerme las heridas, a nacer de mis cenizas y volver a cruzar Para que gastara el tiempo en convencerte de que las fiestas se dan? Y otras se pierden Y otras se pierden Y otras se pierden Y otras se pierden